Vemos aquí una casa, como pueden ver es agua que ven ahí tirada Una parte es orines de perro y orines de gato, popo de gato Aquí vemos los orines de una perrita que está ahí Y ahí vive y ahí se la pasa amarrada Y las pintas están algo levantadas Y la verdad es cacho y absurdo ver esto en el año 2016 De la historia de la humanidad en México, Distrito Federal Nixtapalapa Y pues todo esto son sus orines Y su popo, su excremento, la verdad es demasiado super inhumano Y pues bueno, estos dos charcos son más que nada eso Y pues como pueden ver tiene esa cadenita ahí y ahí se la pasa Y no veo que la suelten nunca Total que es muy mala onda Y esto pues debe saberse, debe defenderse a los animales Porque pues bueno, la gente a menudo tienen un perro Para mostrar lo que tienen en su interior Y esto es lo que tienen en su interior, quizá la persona que lo tiene Problemas Y no contentos con esto, tenemos al dueño de este lugar Que tiene una jaula de gatos Como esta, ¿no? Y pues ahí está un gatito, ahí está el otro Y ahí está su caja de whiska Bueno, su casuelita de whiskas Su balde de agua Y su popó Esto está un poco más limpio Pero de cualquier forma, ¿no? Estos gatitos deben tener más relación Con la persona que es su dueño En vez de estar nada más encerrados Y pues bueno, esta es una parte más De la crueldad Para los que quieran saber dónde es esto Esto es Ixtapalapa Y la calle se llama Flor de Salvia Y es la colonia Lomas de San Lorenzo Prácticamente número 29 Sale Y es cuatro compañeros Policías contra animales Echenle ganas Y denuncien estos casos Por repilantes Hasta luego